¿Qué es la filósofa de la Universidad de Antioquia? que se me ocurría con respecto a las teorías filosóficas que estábamos viendo y poco a poco lo fui cogiendo como un hábito hasta que al terminar la carrera me metí de lleno porque tenía más tiempo y ahorita ilustro muchísimo más que antes y lo estoy cogiendo de una manera mucho más seria también. Mi encuentro con la ilustración ha sido muy autodidacta, he estado en algunas clases, también intenté empezar una escuela de artes en Francia, viví allí, hice el primer año de dibujo en una escuela de animación, sin embargo me sentía muy reprimida, era una escuela casi militar, le decía yo, una escuela militar de dibujo en la cual debía estar todo el día dibujando con exactitud y precisión la realidad, veía muy plasmado todo un ánimo de vincular el arte dentro del capitalismo pero no de una manera crítica o de una manera consciente o como una manera de conocer el mundo sino simplemente de hacer bello el capitalismo, estuve también viviendo un tiempo en Nueva York, creo que ha sido como de mis épocas más productivas artísticamente también, la ciudad te arrasa, te lleva a crear, la creación casi que se siente en el aire, todo el mundo está hablando de cómo digerimos el mundo, de lo que nos trae, de lo que podemos hacer con él y este impulso me llevó a crear muchísimo, recién cheque vivía lejos, vivía en Long Island y debía hacer un viaje casi que dos horas diarias para llegar al trabajo y estar en este vagón escuchando muchos idiomas, viendo muchas culturas, escuchando historias porque no era capaz de parar de escuchar lo que la gente hablaba, me sentía en el Aleph que describe Borges como un punto en el que todo confluye, en el que todo el mundo se condensa y me sentía en un espacio mágico, sentía que estaba conociendo todo el mundo desde una silla, entonces decidí coger un diario y empezar a retratar las personas que veía y a escribir un poco lo que escuchaba, escuchaba trabajadores agotados, escuchaba personas con muchos sueños, recuerdo mucho escuchar un mexicano que decía que nunca quiso estudiar porque solo quería tener plata y que en Estados Unidos podía hacerlo, entonces que le parecía una perdedera de tiempo estudiar y formarse porque finalmente uno puede conseguir plata sin hacerlo. Puntos de vista que a veces chocaban mucho conmigo, con los que a veces también confluía y bueno decidí hacer este diario de dibujos en el tren y finalmente lo expuse en Pereira. Fue bien curioso porque yo en filosofía hice una tesis sobre, se llama el individuo feliz, estudió sobre el individualismo en torno a una sociedad de la afirmación en la cual mostraba que la sociedad nos lleva a ser individualistas, a cerrarnos en nosotros mismos por medio del consumo y como el capitalismo aprovecha la creación del ser humano, o sea la creación del individuo para explotarlo mediante el consumo. Y como también la sociedad, a lo que llamo sociedad de la afirmación, es una sociedad en la cual siempre tenemos que dar like, entonces siempre nos tiene que gustar todo o encantar ahorita porque ya tenemos el botón de encantar, entonces tenemos que seguir personas, tenemos que saber lo que todo el mundo hace y todo lo que mostramos siempre está mediado por la felicidad, pero es una felicidad falsa y todo esto fue una denuncia a la falsa felicidad. Luego llego a Nueva York y me encuentro con eso de una manera mucho más exacerbada y mucho más visible también. Entonces por ejemplo en mi primera entrevista de trabajo el manager de un restaurante me dijo no, oye lo siento mucho pero estoy buscando una persona mucho más feliz y eso fue un golpe muy bajo y yo como no, definitivamente fue lo que plasmé en la tesis y ahorita lo estoy viviendo en carne propia, fue muy difícil. Mi exploración gráfica lleva como nombre vacío, es el nombre con el que siempre firmo y este nombre lo decí porque en todos mis dibujos encontraba siempre una desazón y a pesar de estar dibujando digamos sentir mucho placer mientras lo hacía y mientras me expreso o sea escribiendo, dibujando o actuando. Igual seguía sintiendo un vacío interno y una desazón que no sabía describir muy bien y siento que toda mi exploración gráfica ha estado mediada también por el encuentro con ese vacío, por un desafío a ese vacío. Defino también mi ilustración como brusca, está llena de colores pero es muy brusca y no es muy precisa tampoco. Creo que es mi manera de ver el mundo y creo que está muy mediada por lo feo que hay en el mundo. Creo que la sociedad nos lleva y nos obliga a mostrar solamente la parte linda del mundo y me siento yo en mi obligación como persona de mostrar también lo feo, de mostrar también lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos incomoda, lo que no está bien, lo que quizás no podamos corregir como el sufrimiento porque creo que el sufrimiento siempre va a estar presente en la vida y creo que también es lo que nos da sentido como seres humanos, creo que sin sufrimiento no existiría la felicidad, no existiría el placer. Entonces es toda una búsqueda en torno al dolor, en torno a lo incómodo. Descubrí también y me costó descubrir lo que me gusta incomodar y creo que mis dibujos se incomodan en cierta medida, pues no siempre son fáciles de digerir, no siempre gustan y no me molesta. Me parece que está bien que a muchas personas les disgusten, de hecho me gusta que les disgusten. A pesar de que creo que el arte debe también ocuparse de mostrar esa parte, digamos, marginal, fea, olvidada, creo que también es una manera de sanar, de hacer catarsis, de curar heridas y también de construir sociedad. Por esto también ejerzo el trabajo de museóloga porque creo que hay que crear puentes entre el arte y las personas que de pronto a veces no entienden mucho o no se vinculan. Realmente mi ideal sería poder encaminar el arte hacia lo educativo, porque a pesar de que creo que hay cosas muy feas en la sociedad, creo que precisamente por eso tenemos que ser conscientes de eso en vez de negarlo por medio de lo lindo. Creo que debemos hacernos conscientes de eso y empezar a tomar conciencia y también apropiarnos del espacio que estamos habitando.